Debemos tener claro que los remedios para un país no necesariamente funcionan para otro. Confundo, un saludo para mi amigo Jorge Soria en Huancayo. I love you, Jorge. Miguel. Buenos días, Cecilia. ¿Cómo estás? Gusto escucharte. Muchísimas gracias. ¿Crees que podamos nosotros en algún momento implementar un plan Bukele? Bueno, el plan Bukele, Cecilia, es un plan especial para El Salvador. Debemos tener claro que los remedios para un país no necesariamente funcionan para otro. ¿Qué cosa podemos tomar como ejemplo del plan Bukele? Para empezar, el liderazgo del presidente. Empecemos por allí. Un presidente, además, que tiene una amplia legitimidad, una amplia popularidad en El Salvador. Ha ganado con más del 80% de votación en El Salvador. Una votación histórica. Y, bueno, partamos por allí. Los remedios para un país no son los mismos para otros. Además, las diversas criminalidades o formas de criminalidad en un país necesitan remedios también diferenciados. Por ejemplo, en nuestro país no es lo mismo combatir contra sicarios que contra personas que están en la cárcel por incumplimiento de sus deudas alimentarias. No es lo mismo combatir contra estafadores que contra personas que se dedican a la minería ilegal o al tráfico ilícito de armas o al tráfico ilícito de drogas. Son criminalidades completamente diferentes. Si es interesante, es bueno que el ministro de Justicia haya viajado a El Salvador para tomar la experiencia. Por lo menos que exista la voluntad política de afrontar, ojalá, con seriedad, las diversas criminalidades que existen en nuestro país. Eso es positivo. Pero los remedios no son los mismos. Ahora, algo que el ministro de Justicia debería utilizar, y que lo tenemos desde el año 2013 o 2014, si mal no recuerdo, es una institución que forma parte del Ministerio de Justicia. Depende del Ministerio de Justicia. Es el Consejo Nacional de Política Criminal. Que es precisamente la entidad que debería darle la ruta al ministro de cómo afrontar todos estos tipos de criminalidad. Pero, aparentemente, no hay ningún resultado de este órgano, que es importantísimo en nuestro país, que se celebró en su momento porque fue creado por ley, pero que hasta el día de hoy no tenemos fórmulas planteadas por este ente técnico para afrontar las diversas formas de criminalidad que nos toca. Entonces, mucho depende, Cecilia, para empezar, del liderazgo de quien nos dirige hoy, que es la Presidenta de Boluarte. Luego, sus ministros, que tienen que tener ideas claras. Entiendo que se ha ido a recoger ejemplos paradigmáticos en El Salvador para afrontar la decriminalidad en el Perú, pero en el Perú no hay problemas de pandillas, no existen maras. Pero en Trujillo sí hay una gran organización, que son los Pulpos, que prácticamente han sometido a todo Trujillo. Ese es un problema grande. Pero efectivamente, Cecilia, en El Salvador era mucho más sencillo detener a las pandillas, porque tú los podías identificar físicamente. No usaban uniformes, usaban tatuajes. Y tenían generalmente una manera especial de vestir. Yo te cuento, yo dictaba clases en la Universidad Gerardo Barrios en El Salvador. Fui en el 2018 cuando Nayib Bukele no era todavía presidente. Y cuando pedí salir a la calle para comprar una hamburguesa, porque era muy tarde, había llegado el avión, lo primero que hicieron, ya eso fue en el 2019, era preguntarme si yo traía ropa parecida a lo de las pandillas. Yo llevaba un jean, unos zapatos y una camisa. Me dijeron, bueno, usted no tiene la vestimenta de pandillas. No tienes tatuaje, ¿no, Miguel? No tenía tatuaje, no usaba tenis, exacto. Entonces, en El Salvador, de alguna manera, se logró detener a miles de pandilleros por los tatuajes que los identifican. Mientras más tatuajes tenían, evidentemente eran pandilleros más avezados, con más experiencia, con más trayectoria en el ámbito de la criminalidad. Es diferente en Trujillo. En Trujillo probablemente no tengamos la manera de identificarlos físicamente. Pero para eso existe la inteligencia. Pero si en Trujillo el reniega dado por muerto al líder de los pulpos y nos acabamos de enterar que no estaba muerto, que el hombre andaba de parranda, y fueron a la parranda y no lo encontraron, ya el hombre había salido del búnker. Precisamente, el remedio no es el mismo. Entonces, para eso necesitas un sistema de inteligencia que no solamente nos dé la razón de dónde se encuentran estos criminales, sino también combatir la corrupción al interior de las instituciones. Porque si hay un acta de defunción de una persona que aún está viva, supone que en RENIEC hay un sistema de corrupción que debería combatirse. Entonces, nuevamente, el problema del Salvador, yo lo que tomo de ejemplo del Salvador, es el liderazgo del presidente Bukele. Es una persona que ha afrontado el problema y le ha dado respuestas y soluciones a su país. Ese liderazgo debe replicarse en el Perú, por supuesto, pero no es el mismo remedio. No es lo mismo. Construir más cárceles solucionan una partecita del problema, que es bajar la tasa de sobrepoblación carcelaria. Perfecto. Pero la manera de afrontar a los sicarios, a la minería ilegal, recordemos, ya que hablaste de la libertad, o Cujillo especialmente, en Pataz. La criminalidad de la minería en Pataz es otra forma de criminalidad. La criminalidad en el BRAEM es otra forma, que requiere otros remedios. No es lo mismo que en el Salvador. Entonces, acá necesitamos ese liderazgo y, evidentemente, yo entiendo que el ministro de Justicia es una persona preparada, es un hombre técnico, tiene el poder judicial, y ojalá lo que ha logrado él observar en el Salvador tenga efectos en nuestro país, porque si no, será simplemente un mero viaje sin resultados para lo que nosotros necesitamos, que es combatir con toda la inseguridad ciudadana, que proviene de diversas maneras o diversas formas de criminalidad. Por supuesto. Bueno, eso lo tenemos claro. Pero, al fin y al cabo, fuera otro problema de criminalidad, considero de que todo radica en lo que tú le has dicho, liderazgo. Y eso no lo tiene la presidenta. La presidenta es un títere. El que pueda tener pseudo liderazgo por ahí es su hermano. Y ha dicho, mi hermano que se reúna con quien le da la gana. Y el otro que puede tener liderazgo podría ser Otárola, pero tiene liderazgo para las calenturas y decirle a las chicas, ¿cuánto quieres ganar? A ver, da la vuelta. Uy, tú estás como 18 mil soles, ¿no? Entonces, ese liderazgo no nos ayuda a vencer la inseguridad. Pues es un liderazgo que definitivamente solamente va a aplacar las necesidades, los intereses de algún grupo de personas. Te agradezco mucho, Miguel, por habernos atendido. Te agradezco mucho por tus opiniones. Mucho gusto, Cecilia. Un placer. Nos vemos, Miguel. Cuídate mucho.